gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por suba al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias pensamientos parásito todos lo tenemos ha vivido siempre con los seres humanos es más fácil verlo en los demás que en uno mismo algunas personas lo tienen despierto casi a diario en otras puede estar adormecido por semanas meses o años hibernando cuando despierta te transforma te convierte en otra persona te abre heridas emocionales que creía sanadas te agranda los miedos las dudas y las rabias tendrá un gran poder sobre ti hasta que lo identifique si lo conozcas aunque te cause sufrimiento lo verás como algo normal como parte de la vida este parásito controlará tus pensamientos tus emociones tus decisiones porque tiene inteligencia propia sus propios valores y necesidades muy diferentes a las tuyas si lo dejas entrará y saldrá de tu vida como un tornado que destruirá sin piedad lo que valoras o lo que con trabajo has construido para que después recibas los escombros desde los cuales tendrás que comenzar una vez más a reconstruir tu vida tratando de entender qué ocurrió este parásito te puede controlar aunque no siempre tenga que ser así si sólo lo identificas y conoce sus características tendrás un inmenso poder sobre él ya que en realidad te darás cuenta que le conoces bien también que hasta creerás que eres tú y no el producto de tu creación con frecuencia esas noticias o conversaciones se convierten en pensamientos de miedo de incertidumbre de desconfianza de escasez de rabia de dolor que me repito a veces con intensidad como si fueran verdades irrefutables hasta que me convenzo que son mi única realidad mi única posibilidad no quiero decir con esto que en la vida no hay situaciones difíciles y dolorosas me refiero a repetirla sin sentido una y otra vez cuando en realidad no puedo hacer nada identifica tu personaje tu cuerpo del dolor describe sus características ponle un nombre recuerda cuáles son tus síntomas cuando va a aparecer cómo actúa qué caras pone qué piensa qué opina de ti cómo habla qué dice cómo ha afectado tu vida tus relaciones qué ocurre cuando se va cómo quedas recuerda que no eres tú no es un trauma es sólo un pensamiento que tú has creado desde hace tanto tiempo que no lo recuerdas que tú has alimentado que tú permites para eliminarlo debes de observarlo cuando te está atacando cuando está sobre ti hablando contigo cuando lo estás pensando y luchar contra él de la siguiente forma pensar lo contrario a lo que este pensamiento parásito te aconseja o sencillamente ignorar sus pensamientos que te sugiere o definitivamente enfrentarlo y decidir dejar de pensar en lo que este pensamiento te sugiere hasta eliminarlo de tu mente y cuando menos te des cuenta te habrás liberado de tal parásito que te atormentaba recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a rraygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román rraygoza suscríbete comenta el vídeo recomiendalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias gracias